Corrióncito cafecito, le gustan las medialunas y quiere comer Corrióncito cafecito, sale con compañeritos a buscar un bar cerca Cerquita del mar, cerquita del mar, sin pedir permiso se acerca, volando y revoloteando Mira, a ver que hay, insiste, insiste, cerca de un cerquita, algo va a picar Corrióncito cafecito, le gustan las medialunas y quiere comer Y quiere comer Corrióncito cafecito, sale con compañeritos a buscar un bar cerca, cerquita del mar Atrevido, caprichoso, simpático, divertido Quiere lograr convencernos y a su presa atrapar Corrióncito cafecito